Bueno, los alcaloides son algunos muy tóxicos, entre estas están lo que es la micotoxinas, que son alcaloides del ERGOT, el CURARE, y de estas la más representativa podemos decir que es la CICUTINA. ¿No? Esta es la estructura de la CICUTINA, que es un alcaloide, que como vemos también tiene un nitrógeno en lo que es la estructura, en su estructura. La coniína actúa primero estimulando lo que es el sistema nervioso periférico y posteriormente deprimiéndolo. Al pasar las dos horas, después de haber ingerido una dosis tóxica de este compuesto, produce un ardor en la boca, dificultad para tragar, náuseas, ¿no? Dilatación de lo que son las pupilas y a dosis mayores puede producir una parálisis muscular y muerte por paro respiratorio, ¿no? A dosis excesivamente, o sea, muy altas. La cafeína también pertenece a lo que es los alcaloides de la familia de las metilsantinas, ¿no? Cuyos metabolitos que se van a presentar o que se forman en el organismo son la teofilina, teogromina y en mayor cantidad la paraxatina. Estos alcaloides son estimulantes del sistema nervioso central y diuréticos leves. Algunos efectos de la cafeína suelen ser inquietud, insomnio, dolor de cabeza, mareos, ritmo cardíaco acelerado y ansiedad. Bueno, esta es una tabla donde están, o sea, o presentan, presento lo que son las concentraciones de cafeína por bebida, digamos, una taza de café, ¿no? Cuánto de concentración de cafeína normalmente presenta, que dice que es de 60 a 150 miligramos. Tenemos una taza de café en polvo de 60 a 80, un descafeinado de 1 a 5 miligramos, un tarro de bebida de Coca-Cola de 40 a 60 miligramos y una bebida energizante de 80 a 120 miligramos, ¿no? Bueno, entonces hemos hablado de toxinas de tipo endógeno en lo que son los vegetales, ¿no? Ahora vamos a ver las toxinas de tipo animal y vamos a tocar estas toxinas en mariscos y peces. Algunas de las intoxicaciones de origen marino son causadas por ingerir lo que son pescados o mariscos que se han alimentado con algas productoras de toxinas. Por lo que la ingesta de estos alimentos, o sea, de estos mariscos, peces, podría producir intoxicaciones. Entre estas podemos mencionar estas algas que producen toxinas y que son, o sea, que consumida por lo que son los peces, es la cianotoxina que se almacena, ¿no? En los peces, por la ingesta de algas que producen este tipo de toxinas. Entonces, al ingerir estos alimentos o estos peces o mariscos, después de los 30 minutos, se puede observar, ¿no? Un adormecimiento en lo que es los labios, la yema de los dedos, las piernas, la falta de coordinación muscular, problemas respiratorios y, bueno, finalmente puede llegar a lo que es la muerte o el porparo respiratorio. Bueno, entonces hasta ahí tendríamos lo que son las toxinas de tipo indógena, ¿no? Que la intoxicación por estos alimentos puede ocurrir cuando las bacterias tañinas, ¿no? O patógenas se propagan a los alimentos que se van a consumir. Las condiciones ideales para el crecimiento bacteriano, o sea, si existen las condiciones ideales, puede acelerar el crecimiento de estas bacterias. Y entre estas, bueno, vamos a poner como ejemplo a lo que es el Clostridium botulinum, la Salmonella y el Staphylococcus. El botilismo es producido por lo que es el Clostridium botulinum, ¿no? Que es un vacilo gran positivo, anaerobio y que crece a temperaturas de 10 a 50 grados centígrados a un pH de 4.5. El reservorio de estos contaminantes pueden ser tierra, sedimentos marinos, tracto gastrointestinal de aves, peces y alimentos mal conservados. El modo de transmisión es por la ingesta de estas toxinas preformadas. Estas toxinas son neurotoxinas, son poco sensibles a la acción de fermentos digestivos y, bueno, se destruyen por calor a 100 grados centígrados durante 5 minutos y a 80 grados centígrados por 30 minutos. Los síntomas pueden ser vómitos, dolor abdominal, fatiga, visión doble borrosa y fotofobia. La salmoneolosis es producido por lo que es la salmonella, que es un coco vacilo gran negativo, ¿no? El periodo de incubación es de 6 a 72 horas. El reservorio de esta bacteria es el tubo digestivo de animales, de hombres, por lo que se puede producir contaminación con heces, ¿no? El modo de transmisión va a ser por la ingesta de alimentos y agua contaminada. Los síntomas que produce esta bacteria son náuseas, dolor abdominal, cefaleas, diarrea, escalofríos, fiebres y contracciones musculares. Entre las sustancias o tóxicos exógenos como contaminantes químicos, estas son sustancias químicas que pueden ser adicionadas, incorporadas al alimento, ¿no? Para conservar estos alimentos o estar presente en lo que son los alimentos por contaminación, ya sea de, en este caso, de algunos plaguicidas o algunos nutrientes que se suelen poner en lo que es en el abono, ¿no? Para favorecer al crecimiento de las plantas. Entre estas sustancias tóxicas de tipo endógena, de tipo químico, un contaminante químico, vamos a, bueno, mencionar los metales que en la anterior clase ya habíamos hablado más detalladamente de los metales pesados, que pero se consideran como tóxicos que pueden estar contaminando lo que son los alimentos, y entre los más importantes mencionamos lo que es el mercurio, el cadmio, el plomo, arsénico y cromo. Las dioxinas y policlorofenilos, que también en la anterior clase ya habíamos mencionado, que son sustancias procedentes de lo que es la actividad industrial, ¿no? Estos, hemos visto que tienden a acumularse en lo que son los tejidos grasos, porque, por lo cual pueden estar presente en los alimentos de origen animal. Los nitratos, también la anterior clase ya habíamos mencionado, de los nitratos que son derivados del nitrógeno, y bueno, estos tienen un uso extendido en lo que son fertilizantes nitrogenados y de los residuos orgánicos. Hay un excedente de nitrógeno, ¿no?, en lo que es el suelo y tiende a acumularse en los alimentos vegetales. Entre estos podemos mencionar a lo que es el sulfato de amonio, es almacenador de nitrógeno y azufre. Ambos son indispensables, ¿no?, en lo que es la química de los suelos y los fertilizantes. La sal potásica también es una, o el nitrato de potasio, perdón, es una sal muy tóxica que a 100 gramos o miligramos en agua ocasiona la formación de lo que es la metahemoglobina en el ganado. Otros contaminantes de tipo exógeno son los microplásticos, ¿no?, que están principalmente en lo que son los ríos, los mares, y se consideran un riesgo emergente y un peligro para lo que son las especies marinas. Marinas y como consecuencia pueden estar presentes en lo que son los pescados y sus derivados. Entonces, al ser ingeridos estos microplásticos pueden llegar a producir patologías en el organismo, ¿no?, y pueden producir bloqueos intestinales, alteraciones endócrinas y efectos cancerígenos. También vamos a hablar como sustancias o que pueden llegar a ser tóxicas de tipo exógenas a los aditivos, que, bueno, son sustancias o mezclas de sustancias que se van a introducir a diferentes alimentos para lograr ciertos beneficios en el alimento, ¿no?, para mejorar quizás el nivel nutritivo, conservar la frescura, impedir el impedimento o impedir el deterioro de este alimento por causa de los microorganismos, ¿no? Entonces, entre estos vamos a ver los conservantes, colorantes y antioxidantes. Bueno, los conservantes, un conservante se define como una sustancia química que al ser añadido intencionalmente en el alimento va a prevenir o retardar el deterioro, ¿no?, causado por diferentes microorganismos. Entonces, de esa manera va a lograr conservar por mayor tiempo un alimento. Entre los conservantes, bueno, ejemplo de estos conservantes, tenemos lo que son los benzoatos, que son sales de ácido benzoico, que se pueden encontrar de manera natural en lo que son los arándanos, ciruelas, clavo y canela, ¿no? El pH óptimo para tener una actividad antimicrobiana de estos conservantes es de 2.5 a 4. El uso de estos benzoatos se orienta más a lo que son los ácidos, como los jugos, ¿no?, los aderezos, las margarinas. Estos benzoatos, cuando se tornan tóxicos, pueden producir alergias, hinchazones, ¿no?, e incluso asma. Bueno, luego entre los colorantes, que son compuestos químicos que se utilizan para poder intensificar el color de algunos productos alimenticios, y también poder influir en lo que es la percepción del olor o sabor y textura del alimento. Entre, vamos a igual nombrar un ejemplo de estos colorantes, digamos, que son más característicos, que han producido alguna toxicidad, entre este podemos mencionar algún colorante sintético, que es el rojo 3 o eritrocina, que ha sido removido, dice, de lo que es la lista de los colorantes de lo que es la FDA, ¿no?, debido al incremento de formación de tumores en la tiroides, ya que inhibía la conversión de la tiroxima en triyodotironina, ¿no? Entonces, por esa causa han retirado este colorante sintético. También tenemos colorantes de origen natural, ¿no?, que ante la perspectiva de problemas, que algunos problemas toxicológicos que habían presentado, que presentan algunos colorantes sintéticos, prefieren o se usa lo que son los colorantes naturales, ¿no? Sin embargo, algunos compuestos pueden impartir algunas propiedades indeseables o pueden producir algunas reacciones. Entre estos colorantes que de origen natural que pueden producir alguna reacción están lo que son las quinonas y los quinoides, que, bueno, presentan diversas estructuras. Por lo general, dicen que el uso de este tipo de colorantes es muy limitado debido a su toxicidad. Bueno, entonces, vamos a ver, vamos a ver también lo que algunos antioxidantes, ¿no?, que se usan como antioxidantes, y entonces sabemos que los lípidos son susceptibles de reaccionar con el oxígeno, ¿no?, para formar compuestos que van a ser desagradables al paladar, ¿no? Este fenómeno es responsable de algunos procesos que van deteriorativos, ¿no?, y por eso se adiciona lo que son los compuestos antioxidantes para neutralizar el radicalismo. Entre los, un antioxidante, un ejemplo, podemos nombrar a lo que es el ácido norhidrohuarético que se utiliza como antioxidante o que se usaba, perdón, como antioxidante, pero han visto o se ha visto que produce daños, ¿no?, a nivel del rinón. Y bueno, finalmente, como habíamos mencionado anteriormente, también existen sustancias tóxicas de tipo exógenas que se generan... Perdón, pensé que me había salido nuevamente como la anterior vez del curso. Bueno, ya estábamos terminando. Y bueno, habíamos dicho que existen sustancias tóxicas de tipo exógeno que se van a generar durante el procesamiento de los alimentos. Entre estos están lo que son los hidrocarburos poliaromáticos que habíamos mencionado igual a la anterior clase. Entre estos el más representativo habíamos indicado que es el benzopirideno, que bueno, es considerado un cancerígeno, ¿no?, que puede producir cáncer. Y bueno, se produce cuando lo que son los alimentos en el proceso y estos hidrocarburos poliaromáticos se producen o se empiezan a formar normalmente cuando las temperaturas son mayores de 300 a 400 grados centígrados, ¿no? Entonces estos tóxicos muchas veces pueden originarse en lo que es el proceso de un asado de carne, ¿no? A la parrilla. Porque sabemos que los hidrocarburos se forman por la combustión incompleta, ¿no? Y vean el benzopirideno, que es el más característico de estos hidrocarburos poliaromáticos. Que dice que, bueno, las personas que consumen dietas lo que son elevadas en grasas son considerablemente más susceptibles a desarrollar, o sea, se ha visto que a desarrollar lo que es el cáncer de pecho o colon o próstata. Bueno, entonces esto es la presentación en cuanto a lo que es la toxicología o química toxicológica alimentaria. Hemos visto, bueno, la anterior clase, habíamos tocado algunos puntos que hablaban de lo que era la contaminación ambiental y que en esta parte los hemos vuelto a repasar, ¿no? Muchas gracias, doctora. A los participantes, si tienen alguna pregunta, por favor, pueden habilitar el micrófono o hacer uso del chat. Gracias.